Nuestra pasión son los autos. En base a esto hemos desarrollado un aceite que cumple exactamente con nuestras exigencias. German Gold. Engine Power. Desarrollado con los más modernos estándares y refinado en nuestras fábricas alemanas. Las más altas exigencias concentradas en un mismo producto para el perfecto funcionamiento de su motor. German Gold Engine Power. El lubricante premium hecho en Alemania. German Gold. Power to Perform.